El día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los vallenatos cómo reaccionan cuando van a la nevera y encuentran la jarra vacía. ¡Me da gira! ¿Quién vació y por qué no la llenaron? Pues nadie, en todos hacen caso omiso al comentario. Ay, me molesta un poco porque los muchachos a veces se toman el agua y uno dice oye, pero cómo es que se van a tomar el agua y no llenan la jarra, ¿cierto? Si todos necesitamos el agua fría, ninguno, todos se echan la culpa. Nadie responde. Todo es una rabia. ¿Quién se tomó el agua y no llenó la jarra? Nadie responde. Eso no tiene respuesta. No, molesto bastante. Se molesta uno. Claro que debo admitir que yo tampoco hago mucho por llenar la jarra, ¿no? Los hijos, la empleada, de todas maneras es bastante incómoda la situación. Es real. O sea, es real. Ojalá les vuelva a darse y la encuentren igual. No, porque yo vivo sola. Yo misma la tengo que llenar. Uy, con ira. La mayoría son los nietos que se toman el agua y me dejan la jarra para que yo la llene. Así es todo. Estas son muchas de las reacciones de los vallenatos cuando van a la nevera y encuentran la jarra vacía. Cuéntenos usted cómo reacciona. Informo para RTA Noticias, Liket Pérez con la cámara de Martín Saucedo. ¡Gracias! Gracias.